Bueno, mis niños, sigamos porfis. Eso sí está un poquito larguito porque la vez pasada se tardaron bastante con eso. Pero el otro ya lo tienen armado y agregado, entonces de repente ahí se les facilita, ¿verdad, chicos? ¿Ya acabé, profe? Démosle, démosle. Cualquier cosita me dicen. ¿Ya terminé? ¿Cómo? ¿Ya acabé? Acabó, Nelson. Ajá. Ah, bueno. ¿Puedo hacer cosas? El 148, pero creo que no funciona como debería de funcionar. ¿Se lo puedo mostrar? Ah, bueno, pero lo que pasa es que recuerden que el 148, recuerden que el 148 lo tira al revés. Entonces hay que ponerle unas notas. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Que si quisiéramos modificar todo, tendríamos que ponerle unas notas a todo. Hicimos cuentas de que se usaban como cuatro notas y yo les dije mucho trabajo. Pero como solo es el cambio de las salidas, son tres salidas, el A0, A1 y A2. Entonces a esas A0, A1 y A2 tengo que meterlas a una not. Y la salida de la not ya la utilizo para... Entonces si no, no va a funcionar. Va a salir al revés. Recuerden que este tira ceros en vez de unos. ¿Ya? Por si no lo tomaron en cuenta, ¿verdad chicos? ¿Va a que no? No es lo mismo. No es lo mismo porque si usted mete tal número y no funciona. ¿Se logra a ver? Ah. Ah, no, pero ahí es porque no tiene ni corriente. Si miren, ni siquiera está encendido el LED. Nada, no está encendido. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Pero no sale nada en los display. No, pero es que ahorita solo es el primer ejercicio o la primera práctica. ¿Cómo? Esta es la primera práctica. Ah, ese es el de la primera práctica. Ajá. Ah, bueno. Verdad. Cuando prendo el número 9, solo me prendo estos dos. El número 9 ya no. ¿Qué número 9? No lo es de 7. El display, este, el 74-148 solo tiene hasta el 7. Ese. No sé qué está haciendo, manito, pero el 74-148 tiene 7. ¿Y ese Deep Switch es de 4 apenas? ¿Y entonces por qué estaba moviendo el otro Deep Switch? ¿El otro Deep Switch para qué era o qué? Como es del 0 al 7, entonces son 8 porque el Deep Switch es de 1 al 8. ¿Entonces el otro Deep Switch solo tenía que usar 1? ¿Solo para el...? Sí. ¿Solo para...? Bueno, entonces póngalo en 0, ¿ah? Porque si no, no va a funcionar. No, ahorita está en 0 todo. No, o sea, en 0 tiene que estar el que está conectado al... ¿Cómo se llama esto? El que está conectado al E1, o sea, al Enayon. Tiene que estar en 0. Ahorita está en 0. Bueno, entonces ¿de dónde va? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿De izquierda a derecha? No, déjelo en 0. Ahorita está en 0. Va, déjelo ahí en 0. ¿De dónde va? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De izquierda a derecha. Entonces, ponga el número 1. Ya, pero no pongo de nada. Entonces, usted lo está haciendo mal. Y ponga el 2. Ya, profe. Va, entonces apague, baje esos. Y ponga los otros primeros. Entonces, ¿va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Ay, niños, niños, niños. ¿Me dan cuenta que solo lo arman por armarlo? Ni siquiera saben bien bien que ellos están así. Entonces, va de derecha a izquierda. Se quedan encendidos los mismos. Ya ni siquiera vi. Si ponen los 7 o ponen los 8, debería estar, ¿cómo se llama? Los 3 encendidos. Los únicos que aprenden son los extremos, el de en medio nunca. Entonces, algo conectó mal, Pedro. No conectó mal, pero ahí, ¿cuál tiene encendido? El 7. ¿Cómo? El 7. No. Entonces, se le apagaron los otros. Vamos a ir en orden. Vamos a ver. Apague todos. Pero, pero sí sabe, ¿verdad? De que cuando están en cero, cuando están en cero, está al revés. Tampoco, ¿verdad? Ay, Dios, este Diego anda perdido en acción. Yo expliqué que este 74-148 funciona con tecnología inversa. Inversa. Nosotros estamos acostumbrados a que normalmente nuestras salidas sean los unos. Y cuando no está encendido, sea cero. Pero este funciona al revés. ¿Sí? Este funciona al revés. Por eso el Deep Switch tiene que estar en todos en unos. Porque los unos es como que estuvieran apagados. Y los ceros son las entradas. Y en las salidas también ocurre exactamente lo mismo. Si todos están apagados, es porque todos, porque está saliendo el 7. Porque está saliendo cero, cero, cero. Pero como es al revés, es como que estuviera uno, uno, uno. Eso ya lo expliqué al principio, Diego. Lo que pasa es que usted no estuvo al principio. Pero eso ni siquiera sabe cómo funciona. Entonces, eso está al revés. ¿Ya? Los Deep Switch. El Deep Switch funciona al revés. Usted está acostumbrado a que está abajo, está apagado. Y cuando usted lo sube, es como que diera un uno. Pero el chip ese funciona al revés. O sea, tienes, sus entradas tienen que ser ceros. Entonces, por eso todos tienen que estar en unos. ¿Sí? Y si usted quiere poner un uno, tiene que poner un cero. ¿Ya? Solo está al revés. O sea, en su cabeza solo tiene que recordarse que los ceros es como que si fueran unos y los unos son ceros. O sea, es solo tecnología inversa. ¿Ya? Entonces, sí está como usted lo dice. A ver, vuélvame a mostrar y vamos a ver. Miren. Todos en cero. Todos están en cero. Significa que todos están en uno. Los leds todos están en cero. Significa que todos están en uno. Usted está tomando el 7 y le está saliendo el 7. Ahí está. Inverso. Entonces, ahora, póngalo al revés. Ponga todos para arriba. Ahí están todos arriba. Va, ahí deberían de encender los tres. Entonces, algo pasa con ese led. Usted tiene mal armado algo ahí. ¿Ya? O sea, o tiene algo mal armado o tiene un cable malo, pues. Pero ahí deberían de encender. Vaya, vuélvamelo a mostrar y va a ver. Ahí está. Por eso les dije que pusieran al revés los leds. Para que ese fuera el truco. Solo para ver que estaba funcionando. Ahora, si están encendidos todos. Perdón, todos están ahí en 7. Entonces, ponga el primero para abajo. El que usted dice que es el primero. Yo. Miren. Ahí está mal. No está bien, Germán. Baja el segundo. Va, el segundo es que. El segundo sería el 2. Sí. Entonces, sería ¿qué? 10. Si baja el tercero, sería 0.11. Baja el tercero. No, me dijo. Vuelvo a lo a desarmar y vuelvo a lo a armar todo. Que ahí está mal. Ahí puso usted malo. Y ahora ya sabe que va al revés. Y por eso le dije yo lo de los. Lo de los. ¿Cómo se llama esto? Lo de los leds. Por eso yo les dije lo de los leds. Que va, que va al revés. ¿Sí? Pero eso solo fue un truco. Pero yo les dije claramente de que esto. ¿Verdad? Entonces, está el tip switch. ¿Verdad? Está el. Está este de acá. ¿Sí? Y están los tres leds. Entonces, estos tip switch. Yo les dije desde un principio. Que estos tip switch tienen que estar arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este, todo el chip. Si ustedes se dan cuenta. Todo el chip. Tiene las chibolitas. En todas sus entradas. Y en todas sus salidas. Entonces, eso quiere decir que todas están negadas. Entonces, funciona al revés. Necesita ceros. Y saca ceros. ¿Sí? Entonces, yo pongo mi cuestión acá. ¿Sí? Pero, yo ya sé que el tip switch. Si está arriba, tira un uno. Y si está para abajo, tira un cero. Entonces, yo necesito ceros. No unos. Entonces, todos tienen que estar para arriba. Y lo mismo pasa acá. Por eso, yo les dije que pusieran al revés los leds. Que lo pusieran así, ¿verdad? Para arriba. ¿Sí? O sea, esta es la parte negativa. Y la parte positiva con la resistencia a 5 voltios. Y eso va a hacer que, aunque ustedes metan los ceros, Aquí salgan unos. ¿Verdad? Si ustedes hubieran querido hacerlo al revés, Entonces, hubieran tenido que poner el twist switch de otra forma. Para que para arriba tirara ceros. Y para abajo tirara unos. ¿Ya? O sea, que abajo, estar abajo, tirar a uno. Y para arriba tirar a cero. Y esa es otra configuración. Entonces, yo se los dije desde un principio. Esto funciona con ceros. Está al revés. Funciona con lógica inversa. Funciona con tecnología negativa. Entonces, hay que tener mucho ojo. Porque así hay dispositivos. Por eso, cuando buscamos el... ¿Cómo se llama esto? Este de acá. ¿Sí? 74, 148. Vimos que todos eran negativos. ¿Verdad? Ahí está. Todos tienen el circulito. Círculo, 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 círculo. Pues aquí están las entradas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Está E1, que es el 5, que es el enable. El 7 y el 8. Y el E0 y G0 no se conectan. La 16 a positivo. Después, la A0, A1 y A2 son las alerzas. Pero todas están negadas. ¿Verdad? Todos tienen el circulito. No hay ni una que se salve. Por consiguiente, todo el chip funciona con ceros y no con unos. Entonces, yo solo tengo que recordarme que yo estoy acostumbrado a tirar unos. Y ahora tengo que tirar ceros. Y mis respuestas van a ser ceros. Y yo puedo hacerlo con ceros. Pero como yo les dije, que pusieran los ledes al revés, era solo para que ustedes vieran que si estaba saliendo. Que si elegían la 7, salía el 7. ¿Ya? Y el 7 es 1, 1, 1. Pero si está al revés, va a salir 0, 0, 0. ¿Ya? Pero entonces, así volteando los ledes, como yo puedo regresar o impedir esa lógica inversa. No la estoy impidiendo. Está saliendo. Solo es un truco. El led dio al revés y ya solo pasa que da al revés. Pero ahí va a tener que volverlo a armar y a desarmar. Perdón, volverlo a desarmar y volverlo a hacer. Porque ahí creo que lo hizo mal. Y tuvo que haber medido cada salida de su Deep Switch. Ahí estamos. Ya le dejé compartir con Tai. 3 más 3, 6, ¿verdad? Sí. Ponga un 5 en el 74, 148. En el primero, en el 148. No, en el 148. Ahí tiene un 3, 4, 5. Ahí está. Y en el otro ponga un 4, ¿verdad? En el binario. Entonces, sería ¿qué? ¿Ciento? ¿Ciento 1? En el binario sería 101. No, 100. Perdón. 100 sería 100. 101 sería 100. Ahí está. Entonces, se suma 9. La idea hubiera sido poner 2 así. Ah, usted sí lo hubiera podido hacer porque está en esto. Entonces, ahí porfa, cámbiemelo. Usted sí. Usted sí póngame, póngame 248. O sea, que aquí en vez de este, en vez de este, porque usted lo está poniendo en binario. Igual usted, Nelson, serían dos de estos, ¿ve? Para poner así, por ejemplo, 5 y aquí 4. Pero no en binario, ¿va? Sino en número normalito. ¿Estamos? Ahí ya lo tiene hecho. Ya le funciona. Lo único que tiene que cambiar es que este del lado derecho, el que pone en binario los números, no sea así, sino que también tenga un 148. Ah, la gran ahí. Debe tener que mover un montón. No, puede poner 148 por aquí. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uf, cabal, puede caber aquí en medio. O aquí. Ok. Ahí ya tiene casi el, ¿qué? Ah, bueno, pero de todos modos me lo tiene que hacer en protoboard. Esto solo es porque está, para que después se lo reciba y no me diga a usted, yo le diga no, si usted no trabajó, ¿verdad? Bueno, ¿estamos? Sí. Mi estimadísimo. Sí. Ok, déle pues, cambia esa de ahí. Nítido. Miren qué gran circuito solo para hacer una suma, imagínense, para hacer una resta, malificación, y esa cosa así enorme, ¿va, muchachos? Pero la tecnología como es, ¿va? Ya después solo en un pequeño chip así chiquito ya hace de todo. Hace eso y más todavía. A ver, oye, imagínense, ahora, ahora, ahora ustedes se pueden dar una idea de por qué cuando crearon la primera computadora, ocupaba, ¿qué? Casi un, más de un cuarto, ¿verdad? Por esto. Ahora, cositas, ¿va? Esto ya es una computadora, vamos a ver. Antes, crear cosas era enorme. Delen, pues, chicos, delen, delen, ya vamos. Ya vieron la luz, ahorita Derek dio luz ahí. Hélder y Nelson, vamos a ver cómo van. A la hora de que yo enciendo mi esponja de poder, no se enciende. Ya con el otro se enciende todo. ¿Cómo sabes? Este es el 74, por ahí velo, por aparte, ¿mí? 74, 47 con el display, este que está aquí. Ya aprobó que es 74, 47, ya aprobó que ese display es cátodo común. Perdón, es ánodo común. Sí, mi profe. Tiene que ser ánodo común. Sí, profe, ya lo probé. ¿Mida corriente? Mida la alimentación. La brujo es vivo. Bien, mida la alimentación. No, profe, pero lo más raro es que a la hora que quiero ingresar un número. Como que de repente hace esto. Bloquea. Bueno, entonces, pruébelo individualmente. Entonces, sí le está llegando corriente. La resistencia, ¿o qué le puso ahí al inmedio? No le puso nada. Mira, le puso una resistencia. Una resistencia de 750. Ah, bueno. Para el positivo, ¿verdad? Ajá, para el positivo. Y todos los demás son negativos. Ok, entonces, pruébelo individualmente, mío. El, ¿cuál, profe? Ese pedazo. O sea, este pedazo, lo que le da los bits es el Deep Switch, ¿verdad? Ajá. Vale, entonces, quítelo del Deep Switch y hágalo usted manualmente. O sea, si quiere probar el 2, tiene A, B, C y D. Ok, entonces, D, B y B tendrían que ir a ¿qué? A 0 y D sería 1 y A sería 0. 10 para que salga el 2. Si no le funciona así, quiere decir que el 74, 47 o puede estar malo o está mal armado. Una de las dos posibilidades. Ya, pero digamos que el problema es que usted le quiere meter números por medio de su Deep Switch, ¿verdad? Entonces, el problema puede ser el Deep Switch. Entonces, lo primero es quitar los alambres del Deep Switch y probarlo manualmente. Si se prueba manualmente y no funciona, el siguiente problema sería el 74, 47. ¿Ya? Si el 74, 47 está bueno, que se mediría con multímetro cada una de sus partes. Entonces, el problema ya sería el display y así vamos. Pero entonces, ahorita quítele los alambres que van aquí al Deep Switch y pruébelos manualmente. Y miremos si así manualmente. O sea, si quiere poner el 7, ya sabe usted. A, B y C a 1 y D a 0. Y tiene que salir 7 en el display. Si sale ahí, entonces, va a gustar en el Deep Switch. Vale, profe. Muéstrame, mi estimadísimo. Ya. Ok. Entiéndalo. Ok, ponga 3 en el primero y 4 en el segundo. Excelente. Excelente. Imagínense, todo ese cablerito, ese chunche. Solo para hacer una suma. Multiplíquenlo por 4 para hacer la resta, la multiplicación y la división. Tendrían que tener un protoboard de... Un protoboard de 4 galletas, muchachos. Y solo ahí usaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 chips. Y encima de eso, esos display están fuera. Pero si se tendrían que poner dentro del protoboard... ¡Aaah! Muchachos. Sale grande, muchachos. Definitivamente. ¿Verdad? O sea, hacer una calculadora saldría bastante grande. Bueno, este 83 tiene la ventaja de que se puede usar como resta también. Como restador. ¿Verdad? Podríamos buscar otro chip, ¿verdad? De repente hay uno de suma, resta, multiplicación y división para simplificar algunas cositas. Así queda bastante grande. Excelente, mijo. Me llega. Para mientras. Para mientras. ¿Se acuerda de que le tomó captura a su circuito anterior, no? No. No. Ok. Entonces, mándeme este. Tómele captura a este y me lo manda. Y ya cuando tenga sus dispositivos, lo hace en su protoboard y ya me lo puede... ¿Cómo se llama esto? Ya me lo puede enviar. Y yo se lo recibo. ¿Bien? No, bueno. Sí. Ok. Sigamos, pues, chicos. El Deep Switch sí me funciona bien. Ah, entonces el clavo es en el Deep Switch. ¿Qué parte del Deep Switch agarró? ¿O cuánto le puso de resistencias al Deep Switch? Recordemos que el Deep Switch... Bueno, hay uno que va a funcionar con los 8 y el otro solo va a funcionar con 4, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es ese? ¿El que le funciona con 4 o el que le funciona con 8? El que... El segundo dijo usted el que... El que se lo estoy dictando 4. Bueno, es 5 total con el... ¿Cómo, cómo? El que tira el número en binario, digamos. ¿Cómo, cómo? Es que en el proyecto... Bueno, se va a acabar ahorita la sesión. Nos metemos en el otro. En el proyecto, como no tienen 2, 148, hay una parte que se utiliza el 148, pero utiliza las 8 posiciones del Deep Switch, porque se van a meter con números normales. Y en el otro lado está el de... el de donde se mete con binario, porque no tenemos otros 74, 148. ¿Qué parte es la que no está... La del binario. La del binario. O sea que ese Deep Switch solo utiliza 4, no los 8. Ajá. Y si utiliza otros 4... Utilice los otros 4 y pruébelos primero con el multímetro. ¿Se acuerda? Lo de tocar...